muy buenas tardes hoy es domingo 10 de junio como ustedes saben mientras yo estaba haciendo una gira por la ciudad de washington dc junto a organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos para exponer la situación de nicaragua se me informó de una inminente orden de captura en nicaragua por delitos que yo no he cometido y que he negado rotundamente a la vez anuncié mi decisión de regresar a nicaragua en este vídeo quiero reiterar mi decisión indeclinable de regresar a nicaragua esa decisión fue tomada con mucha oración con mucha meditación pero los últimos días hemos escuchado voces muy prudentes personas que están jugando un rol importantísimo en la mesa de diálogo nacional como ustedes saben yo soy un nicaragüense autoconvocado más yo no soy parte de la mesa de diálogo y han expresado preocupación que en este momento que se le ha presentado una propuesta al comandante ortega y que no la ha respondido mi regreso a nicaragua podría ser un factor de distracción a la vez hemos escuchado también otras voces prudentes que han explicado la preocupación de que mi regreso nicaragua se quiera convertir en una especie de circo mediático llevándome a un juicio que distraería la población nicaragüense de la verdadera razón y la verdad causa que nos mantiene pacíficamente en las calles pero además de esas dos poderosas razones que me han llevado a la decisión de posponer mi regreso a nicaragua junto a mi esposa hay una tercera razón sumamente importante y es el hecho de que no hay la garantía de seguridad para las personas que me irían a recibir al aeropuerto sabemos que se está tratando de utilizar mi regreso para crear crisis para crear caos tenemos una información de fuentes fidedignas que se está planeando una situación que pondría en riesgo la vida de personas inocentes ni mi esposa berta ni yo nos perdonaríamos de que mi regreso lejos de ayudar a la causa democrática causara muerte de inocentes que se utilizara para crear caos y crisis que se utilizara como una forma de distracción yo reiteraba en todo momento que yo no soy importante lo importante en este momento es que podamos salir de una forma pacífica democrática y rápida de anel ortega estarán usando que anunciando posteriormente mi nueva fecha de regreso cuando existan esas garantías y bueno esto no es una decisión fácil realmente hemos estado orando mucho haciendo ayuno hay muchísimas personas también que se han sumado a pedirle dios sabiduría para tomar esta decisión y así mismo vamos a seguir orando incansablemente por nicaragua queremos solidarizarnos con todas las familias que han perdido a un ser querido queremos agradecerles a cada uno de ustedes que están firmes en esta decisión de hacer una resistencia pacífica por la democratización de nuestro país que dios nos bendiga todo que dios nos guarde y esperamos vernos nuevamente pronto en nicaragua gracias